¿Y qué tal a todas mis peluditas hermosas? ¿Cómo se encuentran en este maravilloso día? Espero que se encuentren súper, súper, súper mega bien. Bueno, mis chicas, para el día de hoy les quiero enseñar cómo preparar una súper mega mascarilla casera. Realmente está espectacular, les va a encantar muchísimo. Además que tiene ingredientes muy caseritos que se encuentran en la nevera y también son muy económicos. Quiero contarles que ya esta semana, o sea, el próximo jueves, estamos terminando nuestro cronograma de crecimiento para aquellas chicas que le hicieron así súper al pie de la letra, las felicito. Este cronograma no va a parar aquí. Obviamente les voy a enseñar otro tipo de cosas y también se vendrá una súper sesión de videos que ustedes mismas me han pedido y que también ha sido tendencia en estos días sobre el cuidado del cabello. Espero que te quedes hasta el final del video, que lo puedas ver, disfrutar. Y bueno, como siempre no olvides suscribirte a mi canal, activar la campanita de notificaciones para que cada vez que haya un nuevo video, te llegue tu notificación. Así que, vamos a empezar. Bueno peluditas, nuestro ingrediente protagonista será la zanahoria. Gracias a que es rica en vitamina C, antioxidantes, beta-caroteno y que contiene gran cantidad de agua, ayudará a hidratar muchísimo nuestro cabello y actuará en nuestro cuero cabelludo de una forma especial para estimular el crecimiento de nuestro cabello de una forma sana y fuerte. Simplemente vamos a rallar media zanahoria de un tamaño normal y vamos a agregar entre aproximadamente 3 a 5 cucharadas de agua. De esta forma va a soltar muy bien todos los nutrientes, vamos a poder extraer todo. Así que el siguiente paso será llevarlo a la licuadora, procesadora o batidora, lo que tengas y lo vamos a mezclar súper bien para poder extraer el jugo. Con un pañito o una tela bien limpia vamos a extraer súper bien todo el jugo. Si quieren más cantidad pueden agregar más agua. Vamos a agregar también una cucharada de canela que es súper buena para el crecimiento del cabello, es uno de los mejores ingredientes para este fin. La vamos a mezclar súper bien y luego vamos a agregar 5 gotitas de aceite de menta. En la cajita de descripción o aquí abajito en los comentarios les voy a dejar el link donde pueden preparar este aceite de menta de forma casera. Y finalmente chicas, aquellas que quieran agregar 2 cucharadas de acondicionador o de mascarilla está súper bien. Si tu cuero cabelludo es muy seco sería súper bueno, pero en caso de que no, te sugiero que apliques exactamente la preparación como está. También quiero decirles que les dejo aquí en la cajita de descripción todos los videos del cronograma de crecimiento, todos están en orden, pueden ir a mi sesión de videos. También se los voy a dejar aquí en los comentarios para que sepan de dónde sacar por ejemplo el aceite de menta casero y así para aquellas chicas que no lo hayan preparado. Peluditas, les sugiero que esta mascarilla lo apliquen entre 20 a 30 minutos que lo dejen actuar en su cabello súper bien. Deben enjuagarlo normalmente con shampoo y acondicionador. Si quieren lo pueden aplicar desde la raíz, aquellos que no tengan el cuero cabelludo muy graso. Pero si tu cuero cabelludo es muy graso, entonces te sugiero que lo apliques en el tratamiento o mascarilla. Recuerden masajear muy bien en el cuero cabelludo, ya que ahí es donde se hace un gran crecimiento de nuestro cabello. Recuerden chicas también tomar biotina, colágeno, muchas vitaminas, alimentarse súper bien, beber muchísima agua y ser feliz que es lo más importante. Si quieres que te envíe un saludito en mi próximo video, déjame aquí abajito tu comentario. Te envío un beso enorme, un fuerte abrazo. Bye.